He estado muchos años, he venido muchas veces y tengo unas sensaciones especiales de gratitud y de reconocimiento a toda la gente que está aquí estudiando, formándose, lo que hacen porque es el director, el responsable de la escuela, no hay una felicitación. Y luego vengo acompañando al presidente de la Federación de Tiro, que ha hecho un congreso extraordinario, con representante de todas las comunidades autónomas, hablando del presidente de Tiro que ha sido el Deporte Español. Hoy es un día de emociones y de interés general, porque creo que lo que necesita el Deporte Español es eso, reflexión y pensar en qué vamos. ¿Cuál es el presidente de Tiro? Yo creo que a nivel competitivo tenemos un grandísimo presente, todos lo conocéis, pero atravesamos momentos complicados en el que se hizo hacer una reflexión y saber optimizar los recursos y sobre todo tener muy claro cuáles son los objetivos. Eso es lo que hacen en este congreso y es el planteamiento que quieren que hacer las federaciones españolas y el propio Comité Olímpico y el Gobierno. No podemos dormir los siglos laureles, cada día más éxitos, pero si las cosas no se plantean adecuadamente, los éxitos bajan. ¿Y cada 2020? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, mañana tenemos un viaje muy importante, estamos muy animados, ya en el primer corte que ve, nos han considerado los primeros, cosa que nunca había ocurrido. Y yo creo que llegaremos en lo que es el aspecto deportivo, ahora viene la Comisión de Evaluación el mes de marzo, el 17, y estoy convencido de que seguiremos siendo los primeros. Para la victoria final nos falta adecuar todo lo que es el país, la situación económica, es que los mercados se tranquilicen, es decir, todo tiene que estar en su sitio para la victoria el día 7 de septiembre, pero por trabajo, por candidatura y por capacidad y conocimiento no nos ganan ninguno. Otra cosa es que la votación no sean los primeros porque intervienen otros factores que nadie puede controlar.